Música Hola, buenos días. Aquest día siempre es más sucia, porque a la gente le gusta mucho ir a pasear, y a procurar dejar el dinámico arreglat. Lo que pasa es que ven mucha gente externa y siempre es un reclamo para otras veces venir a comprar, ¿sabes? Nosotros, hace más de 50 años, que el meu sogre ya va a poner la peixatería, anaba a vender para los carreras, y va comenzar con una bicicleta, y lo han seguido igual. Es que si ella no se creu, no se creu que siguen nare y sagra, porque tú saps que hay mucha lío por todo, con mares y fillas y de todo, pero en otros no, es que no val la pena, no es verdad. porque ella era muy joveneta. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? y ya va a comenzar a venir a ayudar más, y ahora ella se quedó su estinglado. Yo ya no me preocupo de res, es ella que se me da una lluella de comprar y vender y todo. El meu fillet sabe también lo que pasa que es... Cuando se saldi, yo soy l'amo, pero a ella se que comanda. Pues avui tenim un encàrrec de 60 quilos d'anguil·les, ara anant pesant, així com el punt, els quilos que hi ha, i n'he de fer 60 quilos per un encàrrec que hi ha, perquè avui se vendran per tots els bars de dins el poble, moltes coses fan anguil·les ofegades o frites i clar, se venen perquè esperen molta gent per menjar i perquè a la gent li agrada venir a les fires a menjar i això. És un peix molt fer, l'únic que té és un poc de grasa a la pell, però molta gent no la se menja. Ara veus, ara ja els tèrem el cap i els hi traiem la botxeta. Perquè això sí que molta gent els fa peresa, es meten-les, perquè com qui se'n rodillen normalment per el braç i si no ets, no tens molta de pràctica, doncs els va malament, o els hi escarrufa i això és a sang, que a vegades també hi ha gent que li fa un poquet d'assumpte. L'artirat! Màndi, el vídeo. Lomocetas, estoy preparando. Lleva un poco de aceite, ajo, guindilla picada y lomo. Y luego ya cuando esté el lomo, tomate natural triturado y la seta. Un poco de agua para la salsa. Estos son riñones, hacemos cantidad y bien temprano, porque ahora ya vienen a venerdas y necesitamos tenerlo ya todo casi preparado. De toda la vida el meu predín te han duit pares. Han duit un parell de bares a la plaça. Mon pare en aquest alba que fa de fredir, fa d'haver 51 anys que el tenim obert. Jo encara estava dintre dalt de mon pare. No era nat. I jo què sé, ja és per costum, perquè de petit he estat aquí de dins i jo ho duc de dins. I el meu tio, que ha dit, que ha dit tots han tengut bares. Aquí en duen 50 i pico, però en tots els altres jo crec que ja anam passejant. I variat això, ja és com un costum venir a la pobla. Al igual que anar a Roma i no anar a veure el papa quan veig de la pobla, ha de venir a casa. A mi, a mi, a mi, a mi, al coche. Grande o pequeño? Grande o pequeño? De que? ahí va a partir de la cena de cada vez para fin a las 5 de la mañana y hoy a las 6 de la mañana y hoy a las 6 de la mañana y vamos a una otra tirada los otros días, el mismo día, aturamos un poco pero la vida no se intenta tancar el mismo día y hacemos un poco más de trabajo y se nota, lo que ya no se nota hacemos lo que ahora, hacemos lo que tenemos cuando lo hemos acabado fin de mañana una otra vez nosotros hemos venido de Pollence también a sonar y a firar cualquier xeremía cualquier cosa de firar que no falti con la pancha plena siempre sale mejor vale la pena estar fin de hoy venir de donde era todo de hecho, normalmente la fira de l'Utietsa se hace el cap de semana antes de la fira brosa, digamos porque en hoy lo han juntado todo, no sé por qué cada vez hay aquí en Mallorca hay más gente que se aficiona a la música tradicional especialmente en la xeremía el papel del tamborino hay gente que engancha y le gusta y le gusta le gusta buen día y buen profil buen día, buen día aquí sí que es el alma de esta fira de l'Utietsa en Toni Torrents son coventes ¿eh? sí, buenas son buenas ¿això que vol dir? que sonas de un con más fuerza? sí, sí encara más i fa de 7 años vaig veure que el món de la xeremia se n'anava veint massa i vaig pensar que seria interessant comenzar amb una trobada però abans se feien trobada però se feien un any o més sinó donant-li continuïtat i vam enregistrar ja un disc els joves vam començar a aprendre vam tenir una manera de poder aprendre i dels 28 que érem el primer any hem passat en els 400 i un quants que tenim aquest any és a dir, crec que per un parell de generació les xeremies a Mallorca estan assegurades el seu referent és molt senzill no, els pollensins són de bona és a dir, jo els he vist sonar a davall una ploguda però forta i no se rufaven ni la xeremia ni ells bon profit i que vos caiqui bé i que soneu amb força i com diu la dita dit dit que ben non falta no, no, i ben bona ja 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 ¡Gracias! 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 Aquel jove que tenc de vorel es l'única a Mallorca que fa ses canyotes i brumes per ses xeramies. Tots aquests xeramies que hi ha, tot vénen a ell a cercar ses canyotes. Jo ara me queda això, ja he de guardar perquè totes estan com a nada. Això part a partir d'una canya natural, canya de l'ofera. És una canya de llengueta doble. Sense això és l'ànima de la xeramies. La xeramies sense això no pot sonar. Jo, bueno, sortiria a l'aire, no sortiria cap sonar. Aquí a Mallorca no hi havia, no hi havia comerç de canya. No hi havia comerç de canya, no, no hi havia ningú que en fes. I em van dir que han d'aprendre a fer canya. Van ser que van endur contentant amb un home, amb en Joaquín Xocas, que és un home, un constructor gallec, i se m'oferia venir aquí a Mallorca ensenyant molt, a fer un curset. I bueno, de tots els que varen fer... Però on d'haver 10 o 20, només va sortir ell. No sabies fer, no? No me vaig a prendre jo, vaig ser més caparrut en la premsa. Els altres no paren a premsa. I res, d'això ja fa d'haver 11 anys. No. No. Gracias por ver el video 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 Salud Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Ves? Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete a través de ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete ¡Scríbete ¡Suscríbete 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 He tenido que ir a buscar dos veces a la caja porque ya no lo tenía. Grupo de Caladó ha organizado esto, las maestrases de casa de Caladó. Y hemos ido a Mancó. Y cuando he acabado por allá, he ido a la pobla. ¿Y por qué no hay más? Que si no, también iría a un otro. Ya son de la pobla. He tirado una maceta de trencar hólicos. Y había tirado un jersey y ahora ya me voy a hacer tirado porque ya es bien ahora. Y yo he tirado dos botellas de vino y un pecho de puñal. Y me voy a dar una hora a tocar mis hijos y ya todo. Ya he ido a la vista y ahora ya he hecho la vuelta. Y ahora me esperan que he de tirar el arroz para dar. ¿Sab qué pasa que no? Ya me he tornado bien y son muchos señores. Ya me voy a cantar. El dinar lo he dejado preparado y ahora en arriba a la nuestra tiraré el arroz. Que hago una pelleta y daré. Ya está. ¡Au! ¡Maldan! Eh, ya el champán y la taula. Venga, vas una coxeta de polla. Porcella. Jordi. Y pones así. Ahora, venga. Porcella. Porcella. Porcella y pollastre y patates. Porcella y pollastre. Y patates. Porcella. Porcella. Y han hecho un buen arroz también. Porcella. Porcella. Y también. Y pones pollas. Y patates. Y he hecho unas pilatas y no le pensaba a traer. Porcella. 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 Salud. Y que la familia estigui bien unida y que la crisis acabi de una vez, que es lo más importante también. Vale. 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 El tema de esta exposición es roba antigua, brodados antiguos y utensilios del campo. Lo hemos hecho porque nos vieron a oferir a su ajuntamiento, porque hace tres años que ya lo vieron a hacer, pero ese lugar era muy pequeño, y nos quedó todo muy reducido y en poca espacio y no se lluvia. Y ahora que tenemos este casal, baron de brazo por tornar a hacer y nos han sido expuestos. Aquest es brazo, es un brazo muy antiguo, nos ha dejado una señora aquí de la pueblo, después lo que habéis penjado son beberais. Aquest beberai nos ha contado, ha venido el dueño, nos ha contado que él tiene 86 años y ya era que seba. Esta zona de la roba blanca, como les he dicho antes, lo que tenemos, que nos llevaba mucha atención, que va muy curioso, es esta faixa. Esto se anaba cordado con vetas, con estos clics, y la de un cordado era el costado. Y eso venía formado en la parte superior. Después lo que hay son eso, es la roba de dormir, de esas donas, ya eran bastante presumidas. Aquí hay un conjuntet de ya esas bragas y esa parte del camisón. Esto ya es la roba de debajo de vestir. Como veis, tenemos bastantes faltas de richelier. Esto se ha hecho en la máquina, pero ha dado mucha, mucha, mucha de feina. Primero se pasa una basta y después en la máquina se ha de ir a copa, a copa, a copa. Y es una cosa muy difícil de hacer hoy en día. O bueno, no sabemos hacer hoy en día. Y aquí, la curiosidad que os pueden mostrar es que esas bragas de esas señoras venían obertas. Ellas, cuando estaban en el banyo o en el camp, no tenían necesidad de ir al banyo. Simplemente se abrían de camis y se abrían de dret. En esta zona ya hay esa roba de vestir. En esta zona ya hay esa roba de vestir. Por ejemplo, estas faldas que tengo aquí son del siglo XIX. Dependía de los complementos que duen, era por una cosa o por otra. Por ejemplo, los dos pecesos que tenemos aquí vestidos, estaban en aquel momento vestidos de peces para ir al camp. La pecesa esta cambiando en managos, poniendo los managos blancos, poniendo los davantales blancos de matancera y poniendo los volantes blancos blancos, era el vestido de matancera. Es decir, la parte de abajo era la misma, simplemente se cambiaban los complementos y dependía de lo que habían de hacer en aquel momento. Si era feina de camp, si era matanzas o si era feina de casa. En aquesta part d'aquí tenim la zona del camp. Hayat los utensilios y la vestimenta que empleaban en los los bancos pasados. Aquesta peces es muy curiosa, es dormía. Lo que ahora nosotros diríamos es la mochila. Aquí el peces duen lo que diuen el menester per pasar día. Tant es menjar, como las heridas. Esta parte de aquí lo que tenemos es la ropa que empleaban para ir a hacer feina al peces poble, a los psiquis y para ir a buscar llenya. Y la parte de abajo es lo que empleaban para menjar. Esta ya es la ropa de pecesa. Lo que duen ya met las nuestras pedinas. Eso ya van viviendo nosotros, la sabata. Y como las otras, pues también duen el manegot, el seu bocador y el capell. El que me compre una fona, yo le regalo la piedra. Ahora, hay fonas que no regalo la piedra. ¿Por qué? Porque valen poco y no puedo perder tanto. ¿Pero la piedra es de las buenas o no? Sí, es una piedra redonda de torrente. Ah, va a ir. Esto se dice la uña del esparto. La uña, igual que nosotros. Tenemos una uña. Pues esto es la uña del esparto. ¿Qué significa esta uña? Esta uña significa cuando el esparto es maduro. Esta uña sale a partir del mes de mayo. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre y en octubre ya sale esparto nuevo. Este esparto hay que cocerlo. Sé que es cocido. Pues tiene que estar 21 días metido en agua fría. Entonces el esparto se cuece. Esta uña de pita vale 15 euros. 15 euros, la pita. Esta, por ejemplo, es de una mata que le sacamos la pie. Sí. Y la hacemos de una mata. Una mata que se dice yetrera. En castellano se dice altolvisco, el nombre del toro. Yo soy pastor y lo entiendo. Bueno, esto se dice yetrera. En la sierra de Cazorla, yo sé todo esto. Bueno, vaya. Lo mejor de todo, ¿qué? La pita. El esparto tiene un año de duración. La pita es la que gastan los de Pontevedra. Los paqueros. Los que hacen las ondas buenas. Yo soy pastor y aún sigo y estoy retirado. Vale. Esta onda de aquí tiene 27 años. 17 años. 27, ha dicho. Esta tiene 27 años. Pero la han usado, ¿eh? Claro. Cada domingo hago competiciones. ¿Ves esta que está aquí? Sí, señor. ¿Ves que está quemada? ¿Quemada? Sí. ¿De usted tu sala? No. ¿Cómo que no? No, no, no. Perdone que le diga que no. Bueno, perdone usted. Bueno, ¿sabe por qué está así negra? Bueno, si me lo entiendes, me lo entienden. Bueno, en el año 99 se hizo la Universidad de Baleares. Y esta incendió el prevetero. Sí, 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 sí. Tenía que tirarla en 10 segundos. Porque si no se quemaba. Mire. Aquí tiene la piedra, la fona y el foné. No, foné. Y pesa. Y el fabricante. Sí, y el fabricante de fona. Yo he roto muchas fatas. Única en el mundo. Yo he roto muchas fatas a las ovejas por tirar a la onda, ¿eh? Bueno, esto está lleno de plomo para hacer cálculo de una piedra. Claro, sí, sí. Porque tenía que ir encendida. Y una piedra no la podemos encender. Vale, ¿quiere que la tiremos? Si a alguno le tiene rabia, que me lo diga que lo mata ahora. En las competiciones hay que hacer, por lo mínimo, dos huertas y media. Por lo mínimo, ¿eh? Este pie se coloca aquí para no moverse. ¿Eh? Ahora tiramos muy flojo porque si no llegaría detrás. ¿Vos? Mire. Ahí, solero. ¿Eh? Sí. Muy bien. Maestro. Usted es maestro. Usted es maestro. Muy bien. Sí, señor. Jefe. Muy bien, gracias. Está sacando una foto a este hombre, ¿verdad? No, con la pelota, no, con la pelota. Aquí ahora es más feo que antes. Aquí es más feo ahora que antes. Esto es un sexto que yo le regalé a una chica que me agradaba mucho. Y me acertó el bolso este. Y la festeñé siete años. Yo le voy a regalar este sexto. Para que me dejara de ir con ella al cine. ¿Cuál que es un poquito de camallot? ¿Cuál que es un poquito de camallot? ¿Cuál que es? ¿Cuál que es? Aquestas a 12 euros al kilo. ¿Es un poquito? Se puede hacer, le puede hacer. Es bueno. Eso me gusta. La pasta de sobraçada también es muy buena. ¿Veis que es la cara de patina? Muy buena. ¿Aquí? Me puedo poner un bolso. Muy bien. Ahora le pongo. ¿Cuál que cosa te met, señora? ¿Cuál que es? ¿Cuál que es? 4,82 euros. Gracias. Gracias a vosotros. ¿Que volen tastar un poquito de camallot? El tasto, me lo son muy bien. ¿Vosotros lo ha de decir? De buena atención, ¿sabes? Nosotros somos vinca de Can Rosselló. ¿Vos probar, guapa? Camallot. ¿Puedo probar el camallot? ¿Puedo probar? ¿Qué troba? ¿Qué troba o poca más grosa? ¿Cómo el vol? ¿Qué troba? ¿Que troba? ¿Una punta t'eserreçada? Sí. ¿Molt, poca, poca, poca? Sí. ¿Així? ¿Aquí? ¿Aven tú? ¿T'agrada el camallot? Si volen una terrineta o si no li poden fer així granela. Una terrineta. ¿Cuánto? Gracias, ¿no? Y estamos, bueno, como ves, haciendo mercados y ferias con ropita de Tailandia, de la India, de Indonesia, un poquito de Nepal, un poquito de cada cosa. Somos familia de músicos, pero bueno, ahora estamos haciendo mercados y ferias. La verdad que el encuentro con la gente en los pueblos es precioso. Vengo con mi marido, que bueno, tenemos dos niñas y compartimos un poquito la tarea, él es músico, él toca, es bajista y trabaja por toda la isla, tocando, o sea, él conoce mucho más la isla que yo y me trae, porque no nos conduzco. Te estás sacando el carnet. Recién ahora, con 42. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Somos de la pobla y he enfidado, ¿qué enfidado? Pues panados, recados. Sobrassada, botifarrons, un cameot, i bueno, andam a seguir fent sa voltata. Nos hem perdut esberanar perquè és qüestió de temps, però ara m'anava a fer un bon error brut i por sella a los patos. Que això és la ruta que hem de fer. Us ha faltat anar a cas cotxe, però no hem pogut perquè hi havia una jantada. Hem vingut per passar el dia, per veure el aquell dia, i per dinar per aquí, amb una paraula. He comprat un escueres. Hem comprat un escueres, escuarà, que el teníem romput. Hem vingut de palma en el tren, perquè ja que ja mos va malament conduir, pues venim en el tren i mos n'hi tornem i fem com una excursió, una petita excursió. Està menjent, passes el dia acompanyat, i amb una paraula, veim coses. Tienes que fregar los platos después de comer. Llevant-se mos conviden, els nostres homes a dinar, i bueno... I ja no un descuràs. Un home que se'n va a tira, i no ha educat dos bé. Bebo el que ha de menestet, però de badem mira. Audeu, adéu. Audeu. Al mornau se'n va a llegar. Un home que va a llegar. ¡Gracias! 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 Es una mica cansat perquè pesen 52 kilos. I per ballar els has de dur a l'aire. Però bé, cansat i tot, és molt agradable. Qui vol cafè-cafè, tio? Cafè-cafè o que ha descafeinat? Descafeinat. Avui són d'haver 25 persones. Han fet sopa, rellena, han fet una porcella i ja ho veus. Falten els cantantes que fins que no vegin un poc més no s'animerà a l'assumpte. Ellos són la mama de tots i ho preparo. Quan hem de fer una festa grossa, la mama, la mamba de tots. Tant molts de fer un pon boli, un guàp galaxies i espina gnahs. Soy que... ¡Ton, tón, tóní! ¡Giorno y maní! ¡Ton, tóní, maní! ¡Abre esto! Pero, ¡escolta!, no n'hi ha algo por todo, ¿eh? ¡Avena! ¡Bones! Yo, desde cuando nací, digo, que estoy aquí a la vez, siempre a la festa. Y ahora, en solnimos más. Y el pequeño yo lo veo como canto canciones. Hombre, yo me agradaría que seguiesen la tradición. Sobretot en esos cuadros de Sant Antoni y todo eso. Es verdad que aquí al pueblo también la fiesta le gusta y no lo hacen en una fiesta. Miro así en familia lo más guapo que hay, no costa del bebé, prácticamente. Es un pueblo que siempre me conoce por la fiesta. Ha llegado un carretet y ha llegado a esta arrocería. Alerta en Pujol que no te hagas una arrocería. Mon pare va enseñar una cançó que de... Mon pare compra un asa per dos reals, que no tenia queixals i manco dents. I era el més valent de córrer poc. I estava més gras que un porc de no menjar. Una casa sense pa no estan contents. I una vea sense dents de li pa moll, de li pa moll. I una gerra sense coll no està acabada. I una bota foradada no hi posen vi. S'aixeca de matí i pa així pixa allà bon vol. I el llum de vora de sol no hi fa claró. I se ha acabó. Tres, dos, uno, acción. Hola, yo soy la señora de la casa. El meu dimas, el mensaje. En María Simulana. El que potser que lo ha fet, es el jo y ella. Segur, que potser ve, se feria de estos dos. Aquí esta fira ha anat molt bé. porque bueno, ha sido un día muy favorable, ha venido mucha gente y bueno, estupendo. He comenzado a ir a ver los animales allá en la plaza del tren. Después he ido a dinar en un restaurante, una moneda, son los mis hijos, los mis negros. Lo de menjar y ver aquí era muy importante. Ahora la gente ha cambiado un poco, ya no lo mangan tanto ni lo mangan tanto, porque todos quieren estar prins, ya los jóvenes. Faban mucho de deporte, antigamente no, antes se venían entre los platos de arroz o cuatro, no venía uno. Pero también fue más feinantes, con brazos importantes, porque antes los peces no tenían tratos, no tenían tanta maquinaria. Somos de Sánchez-Río y de Monacá y han venido a tomar un convidado a las compañeras de su pueblo. A dinar que se va, muy bien ha ido, con mi papá me ha hecho una pella increíble. Hemos comprado vi, mis compañeras están comprando formatos ahora mismo, y hemos pasado mucho gusto. Hemos quedado a las 9 de la mañana, no han llegado a las 11, no han llegado aquí a las 12, y hemos pasado el día por aquí, primero una vuelta, llevado a dinar y ahora vamos a pasear un pozo. Ha sido un día completo, un día muy guapo. A la verdad es que no había estado más, y me ha gustado mucho el pueblo. El pueblo era un lugar guapo, una vida muy guapa y fantástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!